Ella lo mueve sexy, ella se pega sexy, ella lo baila sexy, plaquita, plaquita, sexy Muévelo, muévelo sexy, bátelo, bátelo sexy, las niñas lo perderán, sexy, plaquita, plaquita, sexy La nena se prende con unos shots de tequila, le gusta mi vitamina, ella es una gata muy fina Me gusta como ella mueve esa mini palda, le gusta la ropa cara, usa puro valencia, gay no le baja la cartera Le gusta la primavera, la reina de la pradera, siempre busca la manera de escaparse con los panas y tomarse unas botellas Llegamos rompiendo la pista, la lady que te motiva, tú me das tu vitamina, yo te doy la insulina Plaquita, plaquita, ya llegó, tengo la cura para ese dolor, menea tu cuerpo con mucho dembow Te gusta mi ritmo, te gusta mi flow, rompiendo, rompiendo cadera, tú me das lo que yo quiera Te trajimos este flow, rápido se decidió, en la pista todos bailan y los chicos alborotan Mira como juega ese nene con esas pelotas Wow, 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 rompiendo ese dembow Blacky, 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 blacky Talla la rompió Blacky, talla la rompió Oh, 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 rompiendo ese memo Blacky, 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 blackita ya la rompió Oh, 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 rompiendo ese memo Blackita ya la rompió Ella lo mueve sexy Ella se pega sexy Ella lo baila sexy Blackita, blackita sexy Muévelo, muévelo sexy Muévelo, muévelo sexy Las niñas lo perrean Sexy, blackita, blackita Sexy Y súbete que tú quieres perrear Me encanta ese booty que tú tienes Es algo anormal Si tú quieres lo metemos Y nos vamos a bellaquear Porque toda la niña con este flow quiere rufear Reggaetón en lo oscuro Esto lo bailamos muy duro Pegadito contra el muro Si tú quieres hago un conjuro Está muy duro Eso lo juro Cuando quiera yo facturo Y ese culo lo fracturo Blackita Blackita Blacky, 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 blackita Blackita Blacky, 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 blackita Blackita Blacky, 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 blackita Blackita Blacky, blacky, blackita Esto es Perreo mexicano Si te gusta Levanta la mano Esto es Perreo mexicano Si te gusta Levanta la mano Reggaeton 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 regenerano нужно Engga Para que nos muevan y nos lo gocen Baby DJ, DJ, DJ Beckman, Junior Producer, Leca Music, The Flow Music, 19FX Como ve, como ve, suéltalo